Nadie habla de Bolivia, nadie miró a Bolivia y Bolivia realmente es un fenómeno ahora de desarrollo y de progreso, un país que ha crecido más que cualquier otro país de Latinoamérica con un modelo económico hecho a la medida de su país porque esto del neoliberalismo que ha empobrecido a nuestros pueblos nos hemos quedado sin industria, por ejemplo en el Perú no hay una industria una industria que tuvimos alguna vez, todo es importado, todo es importado y todo lo que está manejado en el Perú por las corporaciones y por los grandes moles y el comercio y los servicios y la salud y la entrega de nuestros recursos naturales que se está en manos de extranjeros. Entonces aquí yo dejo esta interrogante de cómo Bolivia, con un presidente que nadie le dio importancia porque obviamente somos un poco racistas y como no tiene un buen dejo y no habla muy bien el español, entonces lo miramos de perfil pero Evo Morales ha defendido a su tierra como a nadie y es un ejemplo entonces aquí hay un ejemplo claro, cercano, de que el neoliberalismo no es la mejor forma de gobierno porque queda muy poco para el Perú y todo lo que ganan las empresas extranjeras se va a las cuentas de ellos en el extranjero no se reinvierte en el Perú acá a los peruanos nos gusta complicarnos la vida en lugar de copiar lo bueno de otros países siempre copiamos lo malo de otros países pero no hemos copiado lo bueno por ejemplo en este caso de Bolivia que hizo Bolivia con las empresas que explotaban los recursos naturales ¿saben lo que hizo Evo Morales? hay que tenerlos muy bien puestos para hacer lo que hizo Evo Morales llamó a todas las empresas que explotaban los recursos naturales en Bolivia y les volteó la tortilla les dijo, miren muchachos, ustedes ya ganaron el 80% y a Bolivia le quedaba solamente el 20, el 18, el 15 algunas ganaban hasta el 85% los llamó a todos y les dijo, venga, quiero hablar con ustedes vamos a hacer un trueque acá a partir de ahora ustedes van a ganar el 20% y nosotros no vamos a quedar con el 80% para invertirlo y si ustedes van a Bolivia ahora olvídense lo que es Bolivia parece un país europeo en algunos lugares de Bolivia y Bolivia se despunta ya como uno de los países más sólidos de esta parte de América Bolivia un país que algún día escuché al famoso Don Francisco decir que Bolivia no debería existir dijo Don Francisco en una reunión que tuvimos personalmente cuando hacíamos la teletón juntos y había un representante de Bolivia se atrevió a decir semejante barbaridad y yo me quedé asombrado porque yo estaba presente aquel día y la representante de Bolivia que era una mujer que organizaba la teletón en Bolivia se puso a llorar me acuerdo en la casa de Don Francisco Don Francisco se tuvo que disculpar de la barbaridad que había hecho ese país no debería existir bueno, ese país que no debería existir que no tiene mar ya está pensando en grande salir al Atlántico por el Paraná y le va a tomar mucho tiempo, mucho trabajo pero lo van a hacer porque Bolivia ya es dueño de sus recursos naturales dueño de sus recursos naturales y Evo Morales se va por una reelección más esa parte me preocupa porque democráticamente no es usual que alguien quiera quedarse digo es usual que alguien quiera quedarse pero no es fácil quedarse ha hecho una movida muy interesante en la OEA y Evo Morales va por su no sé si su cuarto periodo pero el hecho es que Bolivia está en una etapa de reconstrucción de la moral nacional boliviana muy fuerte muy fuerte la moral que han logrado crear en su gente Evo Morales y y y y